Está sufriendo, está sufriendo Ay, por eso yo no me enamoro Bueno, Víctor Ábalos Vamos a continuar, aquí está otro ángel Tremenda canción con los Charry De la cumbia Los charris de La cumbia Para que sufres ¿Dónde estás? Mi amor No te hagas De ser así de mí No puedo vivir sin ti Y noches son frías sin ti No quiero no sufrir No quiero no llorar Por eso quiero tenerte en mi alma Escuchando siempre yo Lloraré Por eso quiero tenerte en mi alma No quiero más sufrir Ni más llorar Ni más llorar Sursa Producciones Siempre Palante Oye La gente sigue llegando Bienvenido chicos Para mi cosa Sampito en el cielo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? No te hagas De ser así de mí No puedo vivir sin ti Y noches son frías sin ti No quiero más sufrir No quiero más sufrir No quiero más llorar Por eso quiero tenerte en mi alma Escuchando siempre yo No quiero más sufrir Por eso quiero tenerte en mi alma No quiero más sufrir Ni más llorar Ni más llorar ¡Achí, achí, 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 achí! ¡Ahí! ¡Tamos chinita! ¡Ay, la chinita! ¡Sí, la chinita! ¡Ay, la chinita! ¡Tamos la chinita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡China! ¡Hoy te toca! ¡Definitivamente hoy te toca! ¡Hoy te toca llevarlo a su casa Porque está borracho ¡Está borracho ya! ¡Y esto se llama! ¡Bien, bien! ¡Compañera! ¡Ajá! ¡La familia de la cruz! ¡Oh, cariño! Una me dice que me quiere Y la otra me dice que me ama Pero la amiga que fue mi mujer Porque fue quien conquistó En mi corazón Y si te toca para mi mujer Es la mujer de todo el mundo Tú que te dejaré mejorcito Porque siempre será la única Que yo quiera ¡Ay, ay, ay, ay! Mi chochita ¡Ay, ay, ay, ay! Mi charapita ¡Ay, ay, ay, ay! Mi sirenita ¡Ay, ay, ay, ay! Mi margenita Una me dice que me quiere Otra me dice que me ama Pero la última que llegamos A ser mi señora madre Nada más Por favor Bueno, tremendo golazo Tremendas canciones Para la filmación En Salsurza Y para mi cosita Zapito en el cielo Claro que sí ¡Ay, ay, ay! No, no Tranquilo Este... ¡Ay, ay, ay!